¡Hola estudios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 27 con el Nothing and Forest del Bosque, la Premier League. El Nothing and Forest y qué forma de comenzar el año 2015 que con el Nothing and Forest enfrentando a All Norwich en una simulación porque les prometí que en este episodio íbamos a meter de alguna forma los cuatro partidos que les había mostrado en el episodio anterior porque son los cuatro partidos del mes de diciembre, aunque ya saben que la Premier League se dejaban como 15, ahí les falló un poco a EA Sports. Vamos a hacer este gran paréntesis previo al partido contra el Sunderland en el Stadium of Light. Ya saben que en este episodio se dejan las recomendaciones que ustedes tengan para el mercado de fichajes, aunque al final les voy a mostrar que a lo mejor va a ser algo complicado traer muchas piezas y ya tengo planeado más básicamente lo que tenemos que hacer, se los voy a explicar hasta el final. Pero lo importante de este episodio es que vamos a lanzar la dinámica para la rueda de prensa del siguiente episodio previo al mercado de fichajes. Ahora va a cambiar un poco porque fue muy complicado seleccionar las preguntas porque son muchísisísimas las que ponen en los comentarios, más las que mandan en las redes sociales, más las que mandan al correo electrónico. Así que esta vez va a ser muy sencillo. En la sección de los comentarios pueden poner una pregunta que ustedes quieran que salga en la conferencia de prensa. Y esa pregunta solo estará en el concurso si ustedes ponen su nombre o un nombre que quieran inventar, de preferencia no me quieran alburear, no sean gachos y leales youtuberos también no olviden que tienen que poner a ver su nombre, de qué periódico, radio, tele, venen, o sea de qué empresa de comunicación. Y pues ya la pregunta solo una, solo una pregunta, no pueden hacer más de una, es solo una. Vamos a seleccionar ocho o diez de las preguntas mientras ponemos los highlights. Ahí voy a tener que hablar un poco porque sí tengo que dar la dinámica. Y esto va a ser muy importante. Si deciden mandar su audio a mi correo electrónico que aparece en la descripción del video con esa pregunta, con las características que le pongo aquí mientras vean el penal que hace Johnny Evans, maldición, los que manden su voz va a tener mayor ventaja que a los que hagan la pregunta. ¿Sí me entienden? Porque pues a lo mejor a algunos les da pena o algo así, pero si lo mandas vas a tener una mayor ventaja. A lo mejor tu pregunta queda porque como se hacen muchas preguntas en la zona de comentarios, pues a lo mejor se repite muchas veces y por eso mejor a lo mejor tú ya la hiciste y responde la que muchos hicieron. A ver, aquí voy a hacer una pequeña pausa porque es Loris Karius contra Connor Wickham. Vamos a ver si Karius puede parar el penal, le di la oportunidad. Como pueden ver es como el equipo número A, B porque damos oportunidad. Connor Wickham contra Karius. Karius para el penal demostrando por qué le di la oportunidad en el puesto titular. Aunque sí di muchas oportunidades porque vamos a cambiar un poco en estos dos partidos porque es uno el domingo y el otro el miércoles contra el West Brom. Pues dije, vamos a rotar un poco las piezas, ¿no? Aquí va a ser Ibrahim Backela que recupera el balón en media cancha. Danny Ings. Danny Ings toca con James Wilson. Vean a James Wilson, vean el espacio que se le abre a Danny Ings. Danny Ings solo. Vamos Ings. Gol de Danny Ings. El delantero inglés que está on fire. Como podían ver en el partido contra el Norwich también metió gol. Sí, también a Zombalonga. Pero pues bueno, ya tuve que hacer esa pausa. Bueno, sigo explicando lo de la dinámica. Ya esto fue lo más importante. Sobre todo ya también lo seguiré explicando al final. Aquí ya entramos de lleno al gameplay, aunque nos tardamos mucho. Y aquí Danny Ings anota su noveno gol de la temporada. Sensacional temporada de Danny Ings. Loris Carius con el despeje. ¡No! ¿Qué haces, Carius? Emanuele Chaccherini. ¡Maldición! Emanuele Chaccherini. Se me olvidó ahí un poco mi italiano. ¡Ay, ay, ay! Ese fue error mío totalmente. Espero que no castiguen mucho a Carius porque ha tenido una actuación sobresaliente en este partido. Ataca el Sunderland. Se le abrió el espacio a Lee Cattermole. Y gol del mediocampista. Creo que es escocés Lee Cattermole. Y luego viene Liam Britkut. Este sí estoy seguro que es escocés. Liam Britkut. Vean cómo recortó a los dos defensas. Carius, sensacional. Sale el contrarremate. De vean nomás de quién. De Wellington. Nen. Al que alguna vez fuera jugador. Y eso en la realidad de mi canal de YouTube. El que alguna vez fuera jugador del Inter de Milán. De mi padre. De Don Carlino Reynoso. Perdemos 3 a 1 en el Estadio de la Luz. Contra el Sunderland. Qué dolorosa derrota. Ni modo. Qué forma comenzar el año, ¿eh? Perdemos contra el Sunderland. 3 a 1. Y bueno, regresamos rápido a lo de la conferencia de prensa. Entonces mandan su pregunta. Tienen ventajas. Solo pueden mandar una con su nombre. De qué empresa de comunicación viene. Ya sea de tele, radio. Lo pueden inventar. El nombre. Y ya la pregunta que tenga que ver. Sobre todo con el mercado de fichajes. ¿Qué planea hacer Carlos Reynoso Jr.? Si va a hacer muchos movimientos. Con cuánto dinero cuenta. Todo eso. Aunque lo vamos a ver al final de este episodio. Lo podemos responder. A ver si ya las pueden ingeniar. Si quieren hacer algo más interesante. Pero va a ser sobre todo con el mercado de fichajes. Tal vez una que otra pregunta. Me pueden mandar si es muy buena. Sobre cómo ves el equipo. Cómo cerraron esta mitad de temporada. Qué jugadores creo que se debían ir. Qué estudias más lo de fichajes. A quiénes vamos a ceder. Todo eso. Aunque ustedes lo van a decidir. Al final de cuentas. Yo soy el que toma la decisión. Y lo van a ver. Ya más o menos van a entender. Cuando se acabe este episodio. Pero ahí está la dinámica. Sobre todo. Entonces ya saben. En los comentarios pueden poner su pregunta. Pero van a tener mayor ventaja. Los que manden el audio. El audio. Además. Esto era lo importante también. Tiene que ser claro. Se tiene que entender bien. De una calidad buena. Tampoco estoy pidiendo con un micrófono profesional. Ni en un estudio de música. Pero que sí se entienda. Que esté claro. Y de preferencia. Yo les recomiendo que hagan un guión. Que lean sus preguntas. Porque cuando escuchen. Así como yo. Cuando me trabo. Que yo estoy improvisando. Ustedes no pueden improvisar. Tienen que mandar la pregunta bien. Y si empiezo a escuchar que se traban. Esa pregunta queda afuera. Yo sé que estoy siendo exigente. Pero es para seleccionar las mejores. Y para que. Pues bueno. El proceso de selección sea más sencillo. Y más justo para todos. ¿No? ¿Por qué no seleccionaste la mía? Así ya les dije exactamente. Cómo lo tienen que hacer. Aquí están haciendo un montón de ruido. De fuera de mi casa. Espero no se escuche. Y nosotros nos vamos a la siguiente jugada. Este es Jack Grealish. Vean el pase que le pone a Britt. En el caso ahora son balongas. Son balongas. En una en dos. Dios mío. Jack Grealish. Este partido lo jugó sensacional. Ya pueden ver los pases que está poniendo aquí. A Somba Longa. Es de nuestro propio terreno. Se la da a James Wilson. Dos partidos seguidos como titular. Lo estaban pidiendo. Aunque sí son con el de prueba. Pero pues lo intentamos. Y van aquí el Britt a Somba Longa. Dale con la pierna. Por el amor de Dios. Cómo se te ocurre darle con la cabeza. Sin nada de ángulo. Ni modo. Y el pase que le está poniendo Jack Grealish. Porque sí. Como pueden ver. Variamos mucho las fichas en estos dos partidos. Por eso mismo que decidí darle descanso a algunos. Porque se viene este mes muy complicado de diciembre. Y le quise dar un poco de realismo. Aunque en el calendario que nosotros tenemos para nada es así. El partido estuvo muy malo contra el West Bromwich Albion. Se las perdió las oportunidades más claras. Britt a Somba Longa. Empatamos a cero en The Hawthorne. Estas son las calificaciones que no lo puse en el partido contra el Sunderland. Vemos que están siendo muy gachos los que están calificando con nosotros. Otra vez eso de que nuestro defensa central por derecha. Es el que tiene menor calificación del por izquierda. Pero ni modo. Y Lali, chutueros. En este episodio. Este partido es muy importante. Nos enfrentamos al Southampton. A los Saints de la Premier League. El que alguna vez fuera el equipo de mi padre. El equipo que le dio la oportunidad en primera división en la Premier League. Aquí estamos contra el Southampton. El equipo con el que nació todo en el canal. Es como un momento muy dramático, ¿no? Muy melancólico. Pero nosotros tenemos que salir a ganar. Tenemos que salir a demostrar que el Nottingham Forest es un rival a modo. Un rival a modo. No, no, no. Un rival a modo. A todo lo contrario. Es un rival muy complicado para cualquiera que se le enfrente. Y ahora sí digo, nada de experimento. Nosotros salimos con el once de gala. Aunque sí está Oli Brodhead en la titular. Pero creo que Oli Brodhead lo ha hecho bien. Es canterano. Tiene muchísima promesa. Y además ahorita tenemos problema con las centrales. Con las centrales. Las centrales. No, creo que son las centrales de Fox, ¿no? Sí, las centrales de Fox Sports. Quería acordarme porque dije, las centrales vienen aquí. ¿Qué pasa con la presentación? Premier, nos estás fallando. Bueno, esta nos la manda Sky Sports. Vamos, Sky Sports. Pero pues bueno, ya nosotros nos vamos lleno al partido. Este es Fageba Luli por la banda de la derecha que recorta excelente. Recorta al segundo. No lo termina de recortar. El pase que le pone al cazador a Sambalonga. ¿Qué haces? ¡No, es una penal! ¿Qué pasó? Que no lo puedo entender. No lo puedo entender. Era la primera de peligro. Y este es JJ, el avioncito. No sé si se acuerdan de él que manda un centro. ¿Para quién? Para Morgan Schneiderlin. Schneiderlin y Gastón Ramírez titulares en este partido. Son dos de las razones más importantes por las que en esa serie tuvimos muchísimo dinero. Si no la han visto, vayan a checarla. Pero de hace como dos años. Nosotros nos vamos aquí por la banda con Scott Sinclair que hace una sensacional corrida. Que intenta mandar al centro, pero no lo consigue. El balón le cae a Dan Ings que está afuera del área. Dan Ings remate desde fuera del área. Sensacional remate. Que está on fire Dan Ings. De verdad, vean la comba que le puso ese balón. El vuelo de Arthur Boruch. No sé por qué no está Fraser Forster. Siguiente jugada. Este es Scott Sinclair que se la da. Valentina Eiseric de espaldas al arco. Vida. Este pase. ¿Para quién? Para Fabian Delft. ¡Que remató! ¡Qué golazo de Fabian Delft! ¡Sensacional! No se la pensó dos veces. La asistencia va para Valentina Eiseric. Nuestro fichaje francés. Y así van y lo celebran con Fabian Delft que anota su segunda diana esta temporada. Vean el pase que le pone Valentina Eiseric. ¡Qué buen pase! Delft dice, no me la pienso dos veces. La mandó a guardar en donde la doña cuelga la ropa. Aunque viendo la repetición más a fondo. Creo que Boruch participa. Es un balazo. Sí, es un balazo. Y a lo mejor le estorbaron en la visión. Pero no sé. Siento que casi no se aviente. Está muy adelantado. Pero no le quiero quitar méritos a Delft. Este debe ser uno de los mejores goles de la temporada. Queda nominado oficialmente. Ya saben que al final hacemos los premios al mejor gol. Mejor fichaje. Mejor jugador joven. Etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor podemos añadir más. Y cuando se iba a terminar el primer tiempo. El pase para Pablo Daniel Osvaldo. Que sí, no sé si sabían ustedes. Pero él está préstamo en el Inter. Aún le pertenece al Southampton. Así que en este mercado de invierno. En el que viene ya de verano. Podrían sacar dinero con Pablo Daniel Osvaldo. O tener dos delanteros italianos. Uno de ellos me encanta. Y el otro más o menos. Aquí el remate. Jack Rillis que entró de cambio. Porque sí, nosotros nos fuimos a atacar. Y el Southampton. Tanto Southampton como West Bromwich. Y ya Sunderland si se entiende más. Con el empate se fueron. Se encerraron. O sea, se encerraron. De verdad, vean. No nos dejaban pasar. Aquí el pase que le ponemos a Scott Sinclair. Que es derribado. Que se pide penal. Pero no marca nada del árbitro. Aunque no, no era penal. Y esto es como algo que me ha pasado mucho en este FIFA. Sobre todo cuando juego en Leyenda. No sé si a ustedes les pasa. Voy uno a uno. Nosotros somos el equipo que acaba de ascender. Vean aquí. Horrible Jethro Williams. Acabamos de ascender. En teoría somos en el papel. Como lo dije al inicio. Por error proceso. Pues se supone que somos un rival a modo. Aunque estamos en tercer lugar de la liga actualmente. Y se van a guardar desde el minuto 70 el uno a uno. Del West Bramwich estaban en casa y se fueron a guardar el uno a uno. El Southampton que tiene las armas ofensivas a los jugadores. Y se van a guardar el uno a uno contra el Nothing and Forest. Esto no sé si por momentos es realista. A lo mejor deberían incluir como, no sé, como traits, ¿no? Como rasgos de personalidad de los equipos o del entrenador. De que en ciertos momentos hacen ciertas cosas. Ronald Koeman, yo estoy seguro que no es de los que hace eso. La verdad, Ronald Koeman es un técnico ofensivo que le gusta el espectáculo. Pero pues bueno. Y ahora sí vamos a decidir qué vamos a hacer en el mercado de invierno. Como les comentaba, no tenemos mucho dinero con qué operar. Ahí lo podemos ver. El presupuesto es muy bajo. 476 mil euros. Y el salario es aún más bajo. Tal vez podemos pedir dinero. Y vamos a poner en venta a algunos jugadores. A partir de esto que ustedes están viendo. No voy a avanzar nada más. Que voy a intentar pedir dinero a ver si me lo conceden. Pero vamos a poner en la lista de transferencias a la ING. A Michael Manchin. Y vamos a ver quién más. Si no pongo a alguien más. O pongo a alguien cedido. O ustedes me tienen que decir. Sí, está bien que lo pongas en venta. No, no lo vendas. Ponlo cedido. Aquí por ejemplo González. El caso de González. No sé si ponerlo en la lista de transferencias. No sé si cederlo. Utilizarlo en moneda de cambio. O que se quede. Lansbury en la realidad le está yendo muy mal. Y con nosotros también le está yendo muy mal. Si lo vendemos podemos sacarle mínimo. Yo creo que unos 3 millones de euros. Y aparte que libramos su salario. Yo creo que a Ledson lo tenemos que ceder. Porque tiene un global bajo para la Premier League. Y no le hemos dado mucha oportunidad. Y tiene. Está mostrando gran potencial. Scott Parker se queda. Tiene un salario muy grande. Pero lo más probable es que se retire con nosotros. O acabe su contrato. Porque no valería la pena venderlo. Sí, para vaciar su sueldo. Que es muy alto. Pero verán. Sacarle 300 mil euros. No, como que no conviene. Mejor que se quede como catalizador. Como ese jugador experimentado. Que conoce la Premier League a diestra y siniestra. Ponemos a estos jugadores. Que fueron como un aborto. De lo que intentamos de hacer. Con los jugadores jóvenes. No, Antonio no sé si venderlo. O quedarnos con Antonio. Tal vez buscar un medio por derecha. Buscar algún intercambio. Se podría conseguir fácilmente. Yo creo que por un intercambio por Antonio. O que se quede. Jack Rillis yo creo que lo ha hecho muy bien. Y creo que se tiene que quedar viniendo desde la banca. Lo ha hecho muy bien. Puede cubrir la posición de medio por izquierda. O medio central ofensivo. O sea, un enganche de 10. Y creo que de ahí en más lo estamos haciendo muy bien en la delantera. Creo que no tenemos que buscar a nadie. Por ahí muchos decían que vender a Zombalonga. Traerlo por, cambiarlo por alguien más. Creo que lo ha hecho bien. Aunque al final de cuentas. Ustedes son los que deciden. Ya les dije que no voy a avanzar. Estas son mis opciones para la central. Yo creo que mis opciones número uno deben ser. Daniel Agger. Ashley Williams. Ryan Shocker. Y Steven Colker. Son como mis cuatro opciones más fuertes. Porque conocen la Premier League. Y son centrales muy interesantes. Son centrales. Sobre todo Agger. Es como mi opción número uno. Lo voy a intentar traer a cambio de Michael Manzien. Vamos a ver si se puede hacer. Y yo creo que con Agger podríamos sumar mucho en nuestra central. Lo demás creo que en las zonas. Pues ya me tendrían que decir. Y ya después de leer. Yo sé que van a poner como mil ocho mil comentarios. Pues saben que los leo todos. Puedo tomar una decisión. A lo mejor todos me piden. O bueno, la gran mayoría. ¿Sabes qué? Si vende a Zombalonga. Entonces yo digo. Ok, vendemos a Zombalonga. Vamos a intentar cambiarlo por alguien. O vamos a ver si traemos un medio centro ofensivo. Y algunos movimientos. Le doy más minutos a Baquela. Se pueden hacer muchas cosas. Y todo eso lo voy a sacar yo. Como conclusiones a lo que pongan en los comentarios. Si no le respondo en este episodio. O no le respondo a muchos. Ya saben que va a ser. Porque estoy seguro que va a haber muchísimas preguntas. Va a haber muchísimos comentarios. Porque si viene la rueda de prensa. Va a haber recomendaciones para el mercado de fichajes. Y pues va a ser muy complicado obviamente responderles. De aquí en adelante ya ven que vemos que no nos van a dar dinero. También le pueden poner eso. Cuánto dinero debería pedir. En qué fecha. Para ver si nos dan el dinero. Así terminó la Premier League. Pues se supone en este año. Ya va a comenzar el mercado de fichajes en la siguiente. Repito la dinámica. En los comentarios pueden poner solo una pregunta. Con su nombre. El periódico. La televisora. La radio. De donde sean. Y su pregunta. Solo una pregunta. Y será tomada en cuenta. Si decides mandarla en audio. Vas a tener mayor ventaja. Y más posibilidades de aparecer en la rueda de prensa. Se manda a mi correo. Que está en la descripción. Con la misma dinámica. Solo que ya saben que tiene que ser claro. Que no te trabes. Como de repente yo. Pero repito. Yo improviso. Les recomiendo que de verdad la anoten. Y la lean con la mayor naturalidad posible. Y así podrán aparecer. Voy a seleccionar. Yo creo que de 8 a 10 preguntas. Así que ya lo saben. Hagan sus preguntas. Sus recomendaciones. Así inicia un nuevo año en Casa Deportes. Año 2015. Iniciamos con todo. Mañana no se pierdan. En el nuevo modo carrera. Con el equipo. Y se los iba a decir. Pero mejor dije no. Ya lo verán mañana. Espero que lo disfruten mucho. Ya saben que va a ser una dinámica. Completamente distinta. A este modo carrera. Para empezar a hacer cosas nuevas. En el canal. Que en este año 2015. Pienso introducir muchas de ellas. Muchas gracias por todo su apoyo. Leales youtubers. Esperemos que este año sea sensacional. Que espero que se sigan entreteniendo. Con el canal. Yo les prometo. Que voy a mantener la esencia. Pero claro. Que vamos a añadir cosas nuevas. Y yo sé que les va a encantar. No van a ser muchas. Y como les digo. O sea el canal se mantiene. Sobre todo en su esencia. Son cambios para bien. Para atraer más gente. Para mantener a los que ya están. Y que sean. Que sepan que yo siempre pienso en ustedes. Lo leales youtubers. Y pues bueno. Sin más preámbulos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben que hacer. Si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden dejar su pregunta. O su recomendación. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter o en Facebook. Para estar enteros de toda la actividad del canal. Donde también me podrían poner sus argumentos. De que debería ser. Mientras más argumentos mejor. Para tomar una decisión que a todos nos guste. Y pues leales youtubers. No olviden comer frutas y verduras. Comienza el año 2015. Nos vemos mañana con el nuevo modo carrera. ¡Ay no solemos YouTube!